Su mampa que Dios no quiera, que antes que muera lo vuelva a ti Encontrar aquella escuela, la maestra buena que puso en mi Todo el saber de mi canto, que ahora levanto pensando en ti Volver a tu serranía, de la que un día lejos me fui Y la virgen su mampaña, siendo mi dueña, me vio partir Una oración es mi canto, que ahora levanto pensando en ti Los domingos, por la plaza, todo el pueblo sale a caminar De la iglesia, las campanas, por el aire se escuchan sonar Si hay un pueblo que me guste, si hay un pueblo que me guste A su mampa lo quiero nombrar Si hay un pueblo que me guste, a su mampa lo quiero nombrar Volver a tu serranía, de la que un día lejos me fui Y la virgen su mampaña, siendo mi dueña, me vio partir Una oración es mi canto, que ahora levanto pensando en ti Y 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 ahora levanto pensando en ti